Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos videos ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido leyendo a lo largo de estas temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify. O si ya quieren ver todo mi contenido pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, historias, relatos, partes de novela, ensayos, uno en el podcast y otro en el video para que podamos conocer un poco más del estilo y la forma de escribir del escritor invitado para que ahondemos al menos un poquito más sobre ese escritor de la semana. Esta semana precisamente hemos invitado a la escritora Andrea Kohler. Andrea Kohler es una escritora y periodista alemana que nació en 1957 que ha escrito varias novelas y que cuenta con un reconocimiento muy importante de la crítica así como con algunos galardones literarios. Dentro de sus libros está este que ha sido traducido al castellano que se llama El Tiempo Regalado, un ensayo sobre la espera y es precisamente eso, es un conjunto de ensayos en donde la escritora habla del entendimiento sobre la espera. Ella dice que la vida es un conjunto de hechos ocurridos y de esperas. La espera es intrínseca a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas. Esperamos cada día en el supermercado que nos atienda un médico, que llegue la ruta, que regresen los niños del colegio, de la universidad, que alguien me llame, que me suban el sueldo, un montón de circunstancias que constantemente estamos esperando o anhelando y que generan precisamente un devenir en nuestras vidas. El ensayo que hoy voy a leerle se llama una pausa en el día, la hora de pan, y dice así. Refugiarse durante el día tras los párpados cerrados ha dejado de ser moda, salvo en el tórrido sur donde la siesta aún promete una aventura erótica imaginaria. Al calor del mediodía, cuando el tiempo se erige en muro infranqueable y hasta el zumbido de las moscas se adormece, llega una somnolencia que te tumba. Todo está en calma tras el telón del ondulante canto de las cigarras, que ofician de custodias del silencio. Inevitablemente fantasea uno con una habitación provista únicamente de lo elemental, rayos de sol filtrándose por las lamas de las contraventanas, una mesa de hierro, sábanas desordenadas y, tras la ventana, el solo de una moto y cien años de soledad. Si esa espera adormilada tuviera un punto cardinal, sería el sur. De niños solíamos odiar la honorable institución del sueño a la hora del cenit. Además, percibíamos algo amenazador en el hecho de que los padres durmiesen en pleno día. Aquello auguraba un tiempo plomiso aún cuando brillase el sol en toda su magnificencia. Sobre las habitaciones flotaba, paralizante, la orden de no hacer ruido y la espera se transformaba en una pétrea inmovilidad. En su relación la dedicatoria, en la que Boto Strauss recorre a golpe de látigo el lastimoso estado que produce una separación. Además de todas las frases de la decadencia emocional, el triste héroe recuerda la siesta del padre que hacía bullir en el niño un terror encendido contra Dios en cuanto abría la puerta del comedor y observaba hurtadillas al padre adormilado. Siempre dormía sentado en un sillón de respaldo alto. Miraba obsesionado a ese ser inasequible. Media hora más tarde, su padre venía a verle a su habitación y tomaba allí el café. Así, cada tarde, celebraba en secreto la resurrección del muerto. Sobre cada pausa de mediodía, pende el hálito de una silente catástrofe. Dormir en mitad del día. Hoy, las pausas en el ajetreo diurno suelen hacerse en gimnasios y spas, donde la relajación entra en el pack wellness pensado para reconstituir a la mano de obra. Si la ética protestante calificaba la ociosidad de pecado capital, hoy el capitalismo ve el tiempo libre como una fuente de ingresos. Pero sólo cuando la ociosidad bascula hacia ese estado que los antiguos llamaban holganza, el intervalo deja de ser un respiro en medio de un proceso laboral, que por tanto le pertenecería para convertirse en tiempo libre, una ganancia de nuestra existencia. ¿Cómo describir ese azueto? Quizá como un instante rememorado, porque no es un hacer ni un dejar de hacer. En el azueto sólo cabe ser. Tiempo expandido, un vago hundirse, dormir con los ojos abiertos. El azueto está en cualquier caso más próximo a la felicidad que la diligencia. Nos embarca en el río de otra temporalidad, en el que nos rige el reloj de fichar de la economía diurna. Durante un rato, esos que pasan corriendo a nuestro lado no nos conciernen. Antes había una bonita palabra para ello, esparcimiento. Se trata de un estado que procede de una época en la que el tiempo aún tenía límites y sus intersticios aún no se habían sacrificado, afines y objetivos. Los niños disfrutan de la placidez del esparcimiento, pero ni un objeto, ni un congreso del partido, ni un tren pueden gozar de él. Y aunque el diccionario cita el término holganza, casi únicamente en relación con significados negativos, en el sentido de negligencia o descuido en el cargo, la palabra designa a esas viatíficas formas del titubeo en las que uno está sólo para sí. No se puede medir con el reloj, es un estadio de olvido que sí que parece escapársenos junto con la palabra. No se puede medir con el reloj, es un estadio de olvido de sí que parece escapársenos junto con la propia palabra. Alojada en el reborde del tiempo, linda con la ribera del sueño. Construir castillos en el aire sobre la barca que lleva al río, mecerse en las olas, mirar las nubes, sólo al ensimismarnos, llegamos sin darnos cuenta más allá de la espera. Porque en realidad la espera acoge no sólo el miedo y la falta, sino también la feliz anticipación de su clausura con su potencial de estar plenamente presente sin conciencia. Tal es la promesa del sueño. Y hasta aquí va este bello ensayo. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el ensayo, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!